La Embajada Ecuatoriana en Brasil, al conmemorar los 206 años de la independencia de la República del Ecuador, presentó a la Orquesta Ecuatoriana de Instrumentos Andinos en prestigiosos teatros de la ciudad de Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo. He tenido la experiencia que para abrir las puertas de las sociedades en las que estamos representados nosotros los diplomáticos, para tener una presencia fuerte en esos países, ningún instrumento mejor que nuestra cultura. Creo que como ecuatorianos no hay mejor forma que celebrar nuestro día nacional que haciendo conocer nuestros valores. La orquesta integrada por 35 músicos cautivó al público brasileño, al utilizar instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión, a la hora de interpretar música clásica y popular. Nuestra finalidad es justamente de inicio esa, o sea, recuperar la sonoridad andina, porque muchas veces se está perdiendo, esto se está perdiendo con el tiempo. Uno de los principales propósitos que tiene la Embajada de Ecuador en Brasil es fortalecer la relación bilateral a través del intercambio cultural. La idea es, primero, posicionar a Ecuador como lo que es una potencia cultural, una potencia que tiene que ser más difundida. Lo que queríamos era presentar una orquesta que represente la música andina. Ecuador es un país multietnico y multicultural y queríamos presentar algo de eso. Esta embajada tiene un particular interés en fomentar lo que es la cultura y el intercambio. En las tres ciudades, los artistas sorprendieron a los presentes al interpretar de la mano de su director, Wilson Aro, Pasillos, Yaraví, San Juanitos, Bomba, entre otros. La orquesta cumple con uno de sus objetivos muy primordiales, es llevar felicidad a las personas. Y esta felicidad involucra esta paz que nosotros, de alguna manera, en el mundo andino, en la ciudad del mundo mestizo, el mundo negro, tiene en su vida. El sonido andino de los instrumentos cautivó a brasileños y ecuatorianos residentes en Brasil, quienes recordaron a su país. Se sintió como estar en casa otra vez, con la música y todos los sentimientos de las fiestas del pueblo. Estos eventos culturales, de cierta manera, enriquecen, ayudan a mostrar nuestra cultura, nuestra identidad y todo eso. Y eso es bueno compartir a todo el mundo para que conozcan Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!